Gmail es la propuesta gratuita de correo web de Google. Para acceder a este servicio de correo sigue estos pasos. Vamos a hacer una pequeña trampa. En tu navegador escribe www.gmail.com que aunque no es su dirección real es mucho más fácil y funciona. Entrarás en la ventana de acceso. Escribe tu nombre y contraseña en la ventana de inicio de sesión y pulsa en iniciar sesión. Ves una manera muy sencilla de acceder. Ya puedes consultar o enviar cualquier correo de tu cuenta de Gmail.